Muy bien, voy a hablar fuerte para que oigan los de allá también y ya rápido, ¿no? Bueno, ahí estamos, ahí estamos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias, qué gusto verlos, hace un rato que ahora sí nos vemos, casi dos mesecitos, vacaciones y demás, ¿y cuántos sus órdenes? Díganme, ¿qué hicieron? No, 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 pero está bien, está bien, claro que sí, vamos a empezar por ahí entonces y creo que ya sé más o menos por dónde bailarlo, entonces ahí les voy a platicar todo. Vamos a entender que en el momento que mi papá fallece, fallece sin testamento, se da el testamento y entonces queda mi mamá como albacea y heredera universal de todo lo que tiene que ver con José José, llámese imagen, marca, nombre, ¿no? Por decir otras cosas, la música de mi papá es de Manuel Alejandro, es de Rafael Pérez Botija, es de Juan Gabriel, es de José María Napoleón, o sea, no es música de él. Entonces, ¿qué es la disyuntiva que tenemos con José José? Que cualquiera de ustedes paga la regalía de cualquier canción de José José, ¿no? Y la puede grabar, la puede cantar, por eso los imitadores, por eso nos seguimos acordando de él, por eso todo el movimiento musical que es maravilloso, adelante. Todo lo que ahora tiene que ver con nombre, marca, imagen, ¿me entiendes? Ya todo eso sí se está estableciendo, se está poniendo un orden, un orden que nunca hubo, en el sentido que mi papá siempre fue tan abierto, tan dicharachero, tan entregado, que nunca hubo una oficina que realmente dijera, oiga, don José, queremos hacer la gorra, queremos hacer la loción, queremos hacer el tequila. Nunca se dio nada porque mi papá dijo, pero pues aquí estoy, ¿no? Soy de todos ustedes. Entonces, lo único que está pasando ahorita, que sí ha sido un papeleo impresionante, es el establecer ya una oficina que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con José José, para que todo aquel que quiera seguirlo recordando, lo recuerde dentro de este orden, ¿no? Y lo podamos seguir haciendo de manera ordenada. ¿Oye, José? Por tu mamá. Claro, claro, bueno, oficina, pero no es mi mamá, ¿me entiendes? Es la que esté llevando los papeleos y los teléfonos, estableciendo una oficina, en donde obviamente se establece, valga la redundancia, que mi mamá es la heredera universal de todo lo que ahora tenga que ver con José José. En el libro de tu hermana, cuando tú dices, ¿qué le haces y le amenazas a tu papá con lo de rock, todo eso? ¿Ella no quería pagar esas regalías? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y no voy a ahondar mucho en eso, porque es una situación, una problemática de madre e hija, ¿no? De mujeres. Yo estoy entre la espada y la pared porque es mi hermana, porque es mi mamá. Yo estoy y he estado siempre con mi mamá. Porque es mi mamá, porque hoy por hoy es una señora de la tercera edad. Entonces, esa parte se tiene que resolver. Porque, bueno, ya venimos escuchando, ¿verdad? Que lo que se tiene que aterrizar es que si Marisolita quiere que sí su familia, pero luego que sí sus familiares. Y entonces nos pone de un lado y entonces nos hace al otro. Pues ahorita, definitivamente, si hay esa situación que resolver, entenderemos que si no estamos siendo parte de su familia, pues ella no puede tener los beneficios de la familia. En el momento que se arregle, se arregla, platicamos y adelante. No, no, no va a pasar nada más que eso. ¿Y fue cierto que ya pudo cobrar cuatro millones? No, 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 eso ya quién sabe para dónde te fuiste. No, no, no me quiero salir tanto del tema porque faltan los de allá, me tengo que ir por mi nena. O sea, ¿qué hay de cierto que tu cuñado es el que está metiendo esta división? ¿Y estos problemas? Miren, es que es lo que sucede, ahora sí que pasa cuando sucede, en cuantas y tantas familias, no solo mexicanas del mundo, ¿me entiendes? Que si no nos cae bien el cuñado, que si la nuera no dijo, que si la suegra se metió. Son detalles y son cosas que pasan. Nos tocó en esta ocasión, pues, ser la familia de José José. Entonces, pues, hay muchas cosas. No, no, tampoco son tantas, pero todo lo que se tiene que aterrizar, se tiene que aterrizar de tal manera dentro de este orden que ya se está logrando, en donde, pues, bueno, si queremos usar, si queremos poner, si queremos decir, pues, tenemos que pasar ahora por los canales. Entonces, regresando al punto, ¿verdad? Pues, en el momento que mi mami y que Marisol se aterricen y ya nos veamos y ya nos juntemos y limemos esas asperezas, por supuesto que aquí no ha pasado nada.